Hola, bienvenidos a Caliente Casino. Estamos ante un juego de los que son especialidad de la familia EGT. Símbolos frutales, atemporales, clásicos, retro y sobre todo muy divertidos. Te preguntarás qué es lo que hace diferente a esta máquina Great 27. Hoy vamos a revisar sus características. ¡Acompáñame! Veamos la configuración de la pantalla en Great 27. El fondo es un tablero de dardos rojo y blanco. Los tres rodillos ocupan casi todo el espacio, además de los indicadores progresivos en la parte superior y los botones de función de apuesta en la parte inferior. Es una vista bastante familiar y vas a acostumbrarte a usarla de inmediato. Tenemos ante nosotros 27 líneas de pago distribuidas en sus tres rodillos. Las líneas de pago ganadoras se ejecutan de modo horizontal y puedes ganar alineando símbolos iguales en cualquier lugar de los carretes adyacentes. Además, puedes elegir la reproducción automática con el botón de la flecha naranja. Los símbolos son principalmente frutas, todo un clásico. Tres naranjas, ciruelas, limones o cerezas duplicarán tu apuesta. Además, puedes multiplicarla por ocho veces cuando consigues tres melones o uvas. Si ves tres estrellas moradas, ganarás 20 veces tu apuesta. El símbolo del premio mayor es el par de siete rojos. Por otro lado, obtendrás 40 veces consiguiendo tres íconos iguales. También puedes duplicar tus ganancias si llenas las nueve posiciones de los carretes con el mismo símbolo. RAID 27 se trata de un gran acierto de los creadores EGT que no querrás perder de vista en tu siguiente visita a Caliente Casino. Recuerda dejarme en los comentarios tu opinión después de probarlo. Y no olvides suscribirte a este canal y todas nuestras redes sociales. Activa las notificaciones para que puedas ver todo lo que tenemos preparado para ti. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!